La policía especializada que llegó desde Lima se incorporó a los efectivos de la Divin Crisán Martín, quienes lograron intervenir a otros dos más, Niler Mestanza Rimachi, alias El Gato, y a Jack o Julio Briseño Yurarina, aparentemente este último autor intelectual. Un quinto sujeto que está prófugo, Mario Pedro Ortiz Omacario, cuñado de Pablo Xica, sindicado por Cheyenne como uno de los autores materiales del crimen, increíblemente hasta el momento no tendría orden de captura. Son 15 meses de ocurrido el horrendo crimen de Dennis Cárdenas y su hijo Martín. El misterioso autor intelectual sigue sin conocerse, pero lo que sí se conoce es que Dennis Cárdenas habría tenido un alterado meses antes con un empresario de su competencia en el negocio de la venta de agregados. La familia Cárdenas había construido en Yurimaguas un puerto en el río Guayaga para desembarcar sus agregados, por el cual habría estado siendo hostilizado permanentemente.